Vamos a iniciar también con la descripción de cada uno de los signos vitales. Iniciamos con la temperatura. Pero antes, los signos vitales se pueden medir en un establecimiento como he dejado hace rato, en casa, en algún lugar que se produzca una emergencia médica, en cualquier sitio. Si nosotros vamos en la calle, si nosotros estamos en un lugar como la playa y alguien necesite de ayuda, nosotros podemos darse. Cualquier persona que conozca tomar los signos vitales puede hacer una valoración del estado de salud de esa persona. Temperatura. ¿Qué es la temperatura? ¿Quién me quiere decir qué es la temperatura? ¿Cómo la entendemos? Es el grado de calor que tenemos en el cuerpo. El grado de calor que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Alguien más? A ver. ¿Cómo? Es el calor corporal que tiene cada ser humano. Es el calor corporal de cada ser humano. ¿Por acá? La cantidad de calor que tiene cualquier cuerpo. La cantidad de calor que tiene cualquier cuerpo. No quiere decir lo que es. Este, yo entiendo por temperatura que es la, como dijo mi compañero, es la cantidad de calor, pero para la temperatura normal es para mantener las funciones correctas en el cuerpo. Las funciones correctas. Exactamente. Exactamente. Dice el concepto es el grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. Esto quiere decir que es la energía que se gasta en nuestro cuerpo por las funciones que realiza y la temperatura ambiente que tenemos. El sitio donde se puede tomar la temperatura puede ser oral, axilar, anal o hasta en el oído. Y para alguno de ellos tenemos que considerar el tipo de termómetro que sea el adecuado. No podemos utilizar cualquier termómetro. Un termómetro, como es que utilizamos en el axilar o en el horario, no lo vamos a utilizar en el oído. Porque en el oído se utiliza un tipo de termómetro especial de los nuevos, de los que ya son los vitales. Y los otros tienen un bulbo de mercurio, el cual nos genera una graduación y nos permite conocer la temperatura. La temperatura corporal normal oscila entre los 36.5 a 37 grados Celsius. Le pusieron el nombre de grados Celsius gracias al inventor del primer termómetro, el Celsius. Y de ahí se le quedó. Y nosotros aquí utilizamos grados Celsius, aunque también vamos a encontrar termómetros que se manejan con otro tipo de grados. Como son grados Fahrenheit. Hacemos la conversión, pero tenemos ya termómetros hechos para nosotros. La temperatura normal oscila entre los 37, anormal, perdón, oscila entre los 37 grados Celsius y se llama hiperterno. Y cuando es menor de 35 grados, se llama hiperterno. Quiere decir que hace falta temperatura para que sea normal. Por eso decimos que es una temperatura anormal. ¿Vale? Anormal cuando tenemos algún padecimiento. Puede ser arriba o puede ser abajo. Puede ser hiperterno o puede ser hipotérno. El predigo hiper significa aumento. Y el predigo hipo nos va a marcar disminución. Aquí tenemos los diferentes, algunos tipos de termómetros, diferentes termómetros. Este es digital, el cual con mucha facilidad lo podemos colocar en nuestra axila, en la boca, y alguno en especial que tiene un sonidito de huir, se pone en el oído y nos va a registrar con números digitales. Lleva una pilita y nos va a registrar la cantidad de temperatura. Los otros, como este que tiene un bulbo un poquito redondo, una pequeña bolita como decimos, que es un termómetro que se va a utilizar en delante. Y el otro, el que vamos a tener que disfrutamos comúnmente, ese va a ser oral o va a ser axila. Para cada uno de ellos tenemos las funciones. ¿Cómo vamos a utilizar nosotros las temperaturas? ¿Cómo vamos a utilizar un termómetro? ¿Qué vamos a hacer para la lectura? Cuando nosotros tenemos un termómetro, le vamos a dar una ligera vuelquecita al termómetro para poder checar la grabación y poder saber el nivel que tiene el mercurio dentro del termómetro. ¿Verdad? Ok, vamos, pasamos con el pulso. Otro signo importante, el pulso. ¿Qué es el pulso? ¿De qué quiere decir? ¿De qué quiere comenzar? Bueno, el pulso es el pulso para medir más los ritmos cardíacos y que el pulso normal es de 120 a 180. Bueno, yo también he tenido 10, 60 a 100 que tiene el corte. El pulso, una persona normal, ¿no? ¿Pero qué es el pulso? ¿De qué vamos a hacer con el pulso? Bueno, el pulso va a ser, más que nada, las veces que el corazón bombea sangre hacia las determinadas del cuerpo. Son las veces que se contrae, digamos, cuando bombea sangre en la cintura y en la cintura. Pero va a ser el golpeteo que manda en las diferentes arterias. Ok, bien. ¿Alguien pide diferente? ¿No? Claro. ¿Comentarios sobre el pulso? No creo, pero es que el corazón está bombeando la sangre hacia nuestros cuerpos. Es la cantidad de veces que bombea la sangre emitida de corazón hacia nuestras arterias. Ok, aquí tengo, es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre pongada por el corazón. Ok. Los sitios donde vamos a poder nosotros tomar el pulso, el sitio, pueden ser en el cuello, en la sien. Ok. En el cuello vamos a utilizar nuestros dos deditos, el índice y el medio, lo colocamos en la arteria, la arteria carótida. Ok, aquí vamos a poder detectar cómo está en nuestro pulso. La otra va a ser en la parte interna del brazo, un mirar. Vamos a buscar. El otro, el más común, para que nos lo podamos tomar, o tomarle a alguien, ¿dónde sería? La muñeca. La muñeca. ¿En qué parte de la muñeca? En la parte interna de la muñeca donde se presiona la mano. ¿Vale? Y dice radial porque tenemos el huevo de la radio. Y ahí vamos a colocar la yema de dos dedos. El índice y el medio, presionando ligeramente para que podamos sentir esa palpitación, ese impulso de sangre que genera el corazón a través de la arteria. En la parte interna del cloro, en la ingle, en la ingle, ahí podemos nosotros pecar, en el pie, como decimos más sencillo, a la altura del rodillo. Ok. Esto se hace con la yema de los dedos, el índice y el medio, presionando ligeramente sobre la arteria, utilizando un cronómetro durante un minuto. Vamos a contar cuántas pulsaciones se llevan a cabo por minuto, o en un minuto, y eso es lo que vamos a registrar. ¿Cuántas pulsaciones por minuto son normales? Vamos a checar de 60 a 80 formas, pulsaciones durante un minuto. Y una vez que las tengamos ahí, pueden ser 65, 70, 72. Pero sucede que lo vamos a tomar en una luna. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la persona tomándole a la altura de su cuello. Vamos a encontrar también, que lo hacemos en la muñeca de la mano, en la feria radial o cubital. Ahí tenemos las imágenes. Y las alteraciones en el pulso. ¿Cómo vamos a identificar las alteraciones en el pulso? Cuando decimos que una persona tiene taquicardia, es el incremento de la frecuencia cardíaca por encima de lo normal. Por encima, por arriba de 80 latidos por minuto. Cuando ya se dispara, que tiene 90, 100, 110, decimos que la persona tiene taquicardia. Ok, jóvenes, vamos a iniciar la práctica. Vamos colocando en este caso, nuestro brazalete. En el brazo de nuestro compañero, permitiendo por lo menos dos centímetros y medio. Que indicarían ser una pulgada por arriba del pliegue del codo, para que nosotros podamos identificar posteriormente nuestra presión arterial. Cuando nosotros ya tenemos colocado el brazalete, vamos a poder utilizar nuestro estetoscopio colocando. Colocamos, utilizamos nuestro cartelete, para poder escuchar los ruidos, que vamos a identificar a la hora de la toma. Tenemos nuestra barrita de mercurio. Que vamos a poder leer, vamos a poder interpretar, de cuando nuestra barrita de mercurio, la vamos a llegar hasta 130 máximo. Porque el compañero, es una persona que no te enferma, no vamos a sacrificar tu brazo. Eso también llega a lastimar. Y lo vamos a manejar hasta, hasta 130 milímetros de mercurio. Y de ahí le vamos a ir bajando, poco a poco, a nuestra perilla, para que se libere el aire, la presión. Y este va bajando. Donde localicemos el primer golpe, en la parte de arriba, vamos a encontrar lo que se conoce comúnmente como sístole. Y cuando recibimos el último golpe, del golpe de la presión, de la zaga, de la feria, no vamos a marcarlo como el último, como la diástole. Y entonces nosotros vamos a poder marcar, que puede ser, en este caso, que tiene 110, 70.